Con la independencia y revolución nació el México libre que anhela justicia social. Juárez, Lerdo de Tejada, Belisario Domínguez. Grandes hombres que impulsaron la consolidación del Senado para construir la democracia. El Senado ha sido y será fundamental para México porque hay mucho por hacer. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura, responsabilidad, trabajo, acuerdos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura, responsabilidad, trabajo, acuerdos.